Lo, 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 no hay el niño, dime la mitad, dime la mitad Te gusto, yo lo sé, pero no lo quieres decir Si te atreves y me hablas claro, yo me pongo pa' ti Hay palabras que no me has dicho, pero tus ojos lo dicen todito Que no pasa nada, es un delito, a ti nunca te dejo un brito Porque contigo quiero todo o nada Y que conmigo saquelo de mala Hay palabras que no me has dicho, pero tus ojos lo dicen todito Porque contigo quiero todo o nada Yo quiero el canto completo, no mitis Nadie le llega a estos códigos, Illuminati Tú te pusiste, pero andaste como Kylie Por eso es que hasta hay que meterte a dos manos como una Ducati Mete un pie del bote y te va a tirar, tonto Cuando vienes a saludarme Quieres que te beses, no digas que no Porque te muerde los labios al mirarme Y tú me dices y nos elevamos Te llevo al cielo y luego bajamos Como en el infierno nos quemamos Sabes que rompemos y nos juntamos Y tú me dices y nos elevamos Te llevo al cielo y luego bajamos Como en el infierno nos quemamos Sabes que rompemos y nos juntamos Porque contigo quiero todo o nada Y que conmigo saquenlo de mala Hay palabras que no me has dicho Pero tus ojos lo dicen todito Porque contigo quiero todo o nada Anita, anita Vámonos hasta abajo, papi, yo no quiero nada Yeah Vas a tener que arreglarlo todo Si me quieres, ves mi pijama y písalo full Como un Lambo comiéndose una luz, yeah Baby, dámelo todo, no va a ser en vano Esto es como el póker y tenés buenas manos No envíes textos si están incompletos Dile lo que sientes, te reto Te ganaste el Powerball, tenía el boleto Pero por miedo tú puedes perderlo Entonces, siervo, ponte en serio Dejé el misterio Y dime ya si esto va pa' algo en serio No, el corre está en el cementerio Pero estoy buscando al rey de mi imperio Porque contigo quiero todo o nada Y que conmigo saquenlo de mala Hay palabras que no me has dicho Pero tus ojos lo dicen todito Porque contigo quiero todo o nada Die manita, pura dinamita Die manita, pura dinamita Los marcianos Chris Jedi Copy Music Dímelo Nino Yo Antone No sé como Candy La familia Díselo Rebol Los marcianos comenzo Dímelo Nino Dímelo Nino Dímelo Nino That when you're around me You drink Contigo Quiero todo o nada Yo quiero el canto completo No mitis Nadie le llega a tus códigos Illuminati Tú te pusiste Erándote como Kylie Por eso es que hasta hay que Meterte a dos manos Como una Ducati Mete un pie del bote Y te va a tirar con todo Cuando vienes a saludarme Quieres que te beses No digas que no Porque te muerde los labios al mirarme Y tú me dices Y nos elevamos